Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Los pederastas deberían escuchar bien la advertencia de Jesús con la que hemos comenzado. El abuso sexual a menores es un asunto grave, muy grave, al que no siempre se le da la atención adecuada. Aunque algunos casos alcanzan notoriedad mediática, la inmensa mayoría de los abusos se mantienen por años en la oscuridad y sus víctimas sufren en silencio la tragedia. Pero desde Buenas Noticias TV creemos que hay solución, así que vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. El año pasado, el conocido como pederasta de Ciudad Lineal sembraba Madrid de pánico. Sus diversos secuestros y violaciones traían de nuevo a las portadas el abuso sexual infantil. Asociaciones como Trisálida de Corte Evangélico luchan por paliar los efectos de esta lacra. Así, el pasado 31 de enero, ésta organizaba una conferencia en la iglesia Cristo vive de la capital. Los más de 70 asistentes interesados en la temática veían que existía esperanza para los supervivientes de abuso sexual. Recibí abusos, calculo que a partir de los 5 años. Estos abusos han generado unas consecuencias en mi vida adulta y he empezado a trabajar en estas consecuencias a partir de los 17-18 años con ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, nutricional y espiritual. He luchado mucho por superar todas las consecuencias como baja autoestima, depresión, ansiedad, intentos de suicidio. Pero bueno, pues es un camino largo, es un conjunto de factores para ayudar, no es solamente uno aislado. Conmigo ha sido un conjunto. Y lo que más me ha ayudado ha sido creer en las verdades de Dios, lo que Dios dice que yo soy, ha marcado mucho mi identidad y rechazar las mentiras que a causa de esos abusos he ido recibiendo sobre mi identidad que no han sido ciertas. La gracia de Dios obra en la vida de todas las personas, en su cuerpo, en su alma y también en su espíritu. Es decir, no es una obra para el más allá nada más, sino también para el más acá. La sanidad espiritual que por el amor de Dios, reflejado también en la comunidad de la iglesia, que es como una comunidad terapéutica en un sentido, ayuda a la restauración de las personas heridas en sus más profundos sentimientos y emociones. Cuando has recibido abuso, el mensaje que recibes es que tu destino es dar placer a los hombres, que lo único para lo que vales es para esto y para ser usada y para funcionar como en esta dinámica, como una inercia, como algo que ya eres y es algo para lo que estás destinado. No hay otra cosa. Crisálida nace hace dos años cuando a María José la invitan para dar su testimonio y entiende que en las iglesias se necesita un espacio de atención y ayuda a supervivientes de abuso sexual. Entre sus objetivos figura el informar y concienciar a los cristianos a través de seminarios y talleres, dar esperanza a los supervivientes, divulgar los grupos de ayuda mutua y proporcionar herramientas y asesoría para los consejeros y pastores. Que el menor no tenga que pasar por una y otra persona que le va a preguntar, bueno, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es lo que...? Porque a lo mejor los responsables en la iglesia pueden querer escuchar la historia otra vez, pero luego se la tiene que contar otra vez a la policía, luego la tiene que contar otra vez al psicólogo, luego otra vez delante del juez. Entonces son muchos pasos que cuantos más evitemos al niño, mejor, porque de esa manera no le convertimos en víctima otra vez más. En el grupo de ayuda mutua lo que hacemos es primero romper el silencio, lo cual ya ayuda bastante a las supervivientes. También viendo la complicidad unas con otras, como identificándose como han pasado por lo mismo, pues eso ayuda bastante. También a no sentirse fuera de lugar, no sentirse extraños, porque muchas veces cuando esta problemática es expresada en el hogar, en el ámbito familiar, pues tienden a no creerlo. Hace poco, una mujer en uno de nuestros grupos de apoyo, durante 20 años, no se lo había contado ni a su marido. 20 años arrastrando abusos severos, sin contarlo a nadie. Y fuimos ahí para hablar de esto con naturalidad, con sencillez, porque nosotros también estamos aprendiendo, no lo sabemos todos, estamos en constante aprendizaje, pero bueno, compartimos lo que tenemos. Y pudo romper ese silencio y se lo pudo contar a su pareja. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, encarnar en un niño nos muestra hasta qué punto Dios valora la infancia. Para Dios es importantísima la totalidad de la persona, pero los niños de modo muy particular. Así que ese compromiso de Dios, ese amor de Dios por los niños, también nos compromete a todos los que seguimos a Jesús. Es importante tener un poco claro también el poder, no solo en el marco legal, sino cómo aconsejar al tutor que ha acompañado al niño en desvelar el asunto, para decirle bueno, pues con el menor, dile esto, dile lo otro, créele, no le atosigues a preguntas, deje que cuente su historia sin condicionarle. Hacer preguntas abiertas, es decir, qué pasó, cómo fue, con quién fue, no te tocó aquí, te tocó allí, sino no condicionar la respuesta del niño para que sea lo más inocente posible y lo más verdadera posible para no influir en esa respuesta. Cuando el abuso es puntual y extrafamiliar, el círculo cercano suele apoyar al niño o a la niña y los efectos se minimizan, aunque suele aparecer un sentimiento de culpa por no haber podido cuidarle y un deseo de venganza. Todo cambia si se trata de un caso intrafamiliar. La víctima no suele hablar por vergüenza, amenazas de su verdugo o miedo a no ser creído por los suyos. Y si habla y le creen, se rompen las familias. Si es un abuso dentro de la familia y la familia no le cree, le dice, de eso no hables, que la abuelita se va a enfadar o el abuelito se va a enfadar o el tío, lo que sea, o esto ya ha pasado o bueno, no le da importancia o es un mal momento que tiene, pues el niño se va sintiendo más solo, más aislado y entonces es cuando, digamos, todas estas consecuencias que podían ser minimizadas con el apoyo y la ayuda de adultos, pues como que las va convirtiendo en agresiones hacia sí mismo. O sea, él se siente agredido por lo que le ha pasado y por la manera en que se ha manejado. Una persona que es abusador no tiene un perfil determinado. En algunos sitios en internet leí el otro día, es antisocial, es áspero, no para nada. Puede ser la persona más sociable, puede ser la persona más cariñosa, la mayoría son hombres heterosexuales casados, o sea que tienen que estar alerta a que cualquier persona puede ser. Un niño que a lo mejor ha sido abierto de pronto empieza a ser más retraído, por ejemplo, no quiere comer, retroceso, por ejemplo, un niño que ya no se hacía pis, vuelve a hacerse pis por la noche o encima se vuelve a chupar el dedo, lavados compulsivos, luego algunos de los juegos que hace el niño o dibujos tienen connotaciones sexuales que no son normales en la edad del niño. Otra cosa puede ser las alteraciones de llantos incontrolables, luego otras cosas más obvias serían autolesiones, lesiones en sus partes genitales, la ropa interior muy sucia, o al revés, o una compulsión por estarse lavando todo el tiempo. Según un estudio estatal de 1994, casi una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños sufren abuso sexual en España. El Consejo de Europa cifra en uno de cada cinco infantes las víctimas en el continente, entre el 70 y el 85% por familiares o personas cercanas. A largo plazo pueden sufrir trastornos de alimentación, dolores crónicos, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, dificultad en las relaciones sociales y sexuales, consumo de drogas e incluso trastorno disociativo. Muchos abusadores se acercan a los niños vendiéndoles que esto es algo bueno, que te va a gustar y todo eso. Entonces los niños muchas veces cuando son muy pequeños no saben distinguir, o sea, tienen la incomodidad de que algo ha pasado, que no está bien, que no es como cuando su mamá le da un besito, pero que no lo saben explicar. Hay en ocasiones que sí se puede prevenir, con una buena educación integral, esto incluye una educación sexual afectiva desde que son niños y niñas, porque les enseñamos a decir que no, les enseñamos el concepto de intimidad, el concepto de tu cuerpo es tuyo y nadie debe tocarlo sin tu permiso, les enseñamos que hay secretos buenos y secretos malos, los secretos malos son los que te hacen daño en la tripa, sabes que hay algo oculto, no te hacen sentir bien, y un secreto bueno, por ejemplo, les puedes explicar a los peques, es una fiesta sorpresa que luego se va a saber, pero los secretos que nunca se van a poder saber no son secretos buenos, y eso hay que explicárselo. Les ayudamos a localizar el origen de las conductas, de hacer un puente entre lo que me pasó y por qué soy como soy, para de esa manera también empezar a aprender a un nuevo aprendizaje, de formarse como persona saludable, observando a personas saludables, por ejemplo, educándose, leyendo acerca del tema, instruyéndose, entendiéndose a sí mismos. Confrontar al agresor es otra de las cosas que animamos, a veces el agresor, como muchas veces son gente adulta, pues el agresor a lo mejor ha fallecido, pues que le escriban una carta, que le digan lo que ha provocado su agresión, que le perdonen y que celebren su restauración. Hay casos en los que hay que confrontar al agresor realmente y decir, oye, esta responsabilidad no es mía, la dejo en tus manos. Tenemos el púlpito, tenemos un lugar desde el cual hablar al público, utilicemos ese lugar para también tratar la temática del abuso sexual. Que las personas que vienen a nuestras comunidades cristianas puedan escuchar, ah, de esto se habla, se habla de sexo, no es un tema tabú, no es algo que yo tengo que mantener secreto porque es algo sucio, no, sino que sientan que tienen la libertad de poder hablarlo. Junto a asociaciones cristianas como Conociéndonos y Redime, Crisálida ayuda a restaurar a supervivientes de abuso sexual. En el futuro, sueña con celebrar un retiro anual para las víctimas donde puedan compartir y celebrar lo que Dios hace en sus vidas. Y así servir de Crisálida, de carcasa, a personas que por su trauma se ven como orugas, pero en proceso de volar como mariposas. ¿Qué triste resulta comprobar que a un problema tan grave como este no se le haya encontrado una solución definitiva e inmediata? José Pablo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es una tragedia que afecta a toda la humanidad y deberíamos invertir mucho más para encontrar una solución ya. ¿Y la Biblia nos da alguna pauta, algún consejo acerca de cómo terminar con el abuso sexual a menores? La Biblia da instrucciones sobre todas las áreas de la vida y en concreto sobre el abuso a los menores también. Jesús fue muy radical cuando habló sobre los que maltratan a los niños. Dice así el Evangelio, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y Jesús hizo esta afirmación con un niño enfrente que había colocado en medio de sus discípulos para enseñarles la importancia de la humildad. Pero aprovecha la ocasión para defender a los niños con una hipérbole que a nadie pudo dejar indiferente. Merece justicia porque los niños son las personas más indefensas de nuestra sociedad y la mejor forma de protegerles es condenando a quienes les dañan y apartándoles de su entorno. Por desgracia, muchos de los abusos sexuales a menores quedan impunes en la vida. El silencio de las víctimas, la complicidad de los familiares o amigos deja a los menores sin justicia aquí en la tierra. Pero os digo una cosa, hay un Dios en los cielos que lo sabe todo, que lo ve todo y que ha prometido vengar a los inocentes. De modo que arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde y restituye el daño causado. Pues estamos llegando al final de nuestro programa pero tenemos una pregunta que queremos que respondáis en el Facebook de Buenas Noticias TV y es la siguiente. ¿Cómo puede Jesús ayudar a los pederastas? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y déjanos tu opinión, tu comentario. Queremos animarte a leer la Biblia una vez más y por eso las iglesias evangélicas regalan esta pequeña porción de la Biblia, el Evangelio de San Juan. Si no lo tienes todavía, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y como he dicho, te lo haremos llegar gratis. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. Para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear un nuevo libro del conocido autor Paul Tournier, Los fuertes y los débiles, un libro editado por la editorial Andamio. Únete al Club de Amigos, estamos necesitando personas como tú que aman la Biblia y que desean promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Volvemos la próxima semana para presentaros a una nueva familia evangélica. Ellos nos van a contar cómo es su vida desde que decidieron seguir a Jesús, desde que nacieron de nuevo. No os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. ¡Gracias!